¿Cómo están mi gente? Saludos, David So por aquí y hoy tengo una noticia que darles. Ayer hice un video que todavía no lo he editado, pero sí lo voy a poner porque lo hice ayer hablando sobre los robots que limpian las casas. Y ayer estuve hablando que yo por los últimos tres años había estado usando una compañía que se llama Nero y ayer hice el video porque ayer, antier, compré el nuevo modelo de Nero, fui a Best Buy, lo compré, hice el Open Box, ustedes van a ver el video, ustedes ya lo vieron porque voy a poner primero ese, ya ustedes lo vieron, hice el Open Box, hice el Review, lo puse a trabajar y ¿saben qué? No me gustó, no funcionó bien, fue un poco difícil conectarse. Primero hacer el setup en el robot, tienes que ir siguiendo algunos pasos que tienes que hacer en el mismo robot y después le costaba trabajo un poco conectarse al Wi-Fi de la casa y después también no funcionó muy bien, chocaba mucho y se enredaba en el mismo lugar. Por ejemplo, cuando fui a limpiar el comedor donde hay una mesa con ocho sillas, dio muchas vueltas, se volvió como loco y decidí devolverlo, pero devolverlo y cambiar a otra compañía. En ese video también expliqué que hay dos compañías que están en el top line, que una es Nero, que fue el que compré, y la otra es iRobot, que es el Roomba. Entonces yo decidí ayer pagar un poco más porque el Roomba son 200 dólares más que el Nero, el Roomba sale como en 900 dólares o 1000 dólares. So anyways, cambié, fui allí, entregué el Nero y saqué el Roomba que está aquí conmigo. Roomba, la construcción es un piso entero de su casa, recargándose si lo necesita hasta terminar con el trabajo. La aplicación de iRobot Home le permite limpiar y programar cómodamente en cualquier momento y desde cualquier lugar o simplemente pulse clean en el robot. Y el sistema de limpieza AeroForce, con el impulsor para moquetas, proporciona hasta 10 veces más potencia de aire al aumentar automáticamente el rendimiento del motor de tres generaciones en alfombras y moquetas, no sé qué cosas son las moquetas esas, donde se esconden el polvo y la suciedad. Ok, aquí está. No hay nada en la caja porque ya hice el tutorial y el OpenBox en inglés y lo puse a funcionar. Déjame cerrar esto. Y lo puse a funcionar. Y les tengo que decir que estoy súper súper sorprendido con el trabajo de este robot. Para empezar, la comunicación con el setup, lo que se llama el comienzo, es extremadamente fácil comparado con el Nero. Este es muy fácil. La base es más pequeña, se pone la base, se conecta a la corriente, se pone el robot y lo único que necesitas es tu teléfono, tu smartphone para hacer lo demás. En el Nero no. En el Nero tienes que hacer algunas cosas en el mismo robot. Tienes que ir al robot, tienes que programar la fecha que después yo no supe cómo ponerla bien. Hay que ir a los settings para entonces con el que se conecte con el teléfono. Muy complicado. Este, el Rumba 980, es súper 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 sencillo. Lo pones en la corriente, la base, pones el robot, coges tu teléfono y todo lo demás es muy fácil de hacer. Se conectó rapidísimo, se pone el password del Wi-Fi de aquí de la casa y ya tengo el iPad, el teléfono conectado a la aplicación. Esta aplicación es súper súper sencilla de usar. Aquí está. Déjame ver si la pueden ver. Ahí está la aplicación. Ustedes pueden apretar ahí y empieza a limpiar y lo pueden hacer desde cualquier parte del universo y se va a donde ustedes tengan internet, por supuesto, y se va a conectar con su robot y va a empezar a trabajar automáticamente. Pero si lo que quieren hacer es hacer una programación para diferentes días de la semana y quitarse el problema ese, pueden venir aquí y ahí te va a mostrar los diferentes días de la semana y tú puedes escoger el día que tú quieres que el robot limpie y también puedes poner a qué hora lo quieres hacer. Por ejemplo, vamos a decir aquí, mira, lo puse el domingo y aquí te da para escoger entonces a qué hora quieres que el robot empiece a funcionar. Aquí vas cambiando a MPM, la hora, los minutos. Ok, todo extremadamente fácil, fácil, fácil. Deja ver qué más está aquí en la aplicación. En este momento te está trabajando, te puedes conectar con el robot desde cualquier parte que tengas internet. Puedes saber, por ejemplo, ahora mismo yo lo puse a limpiar y ella dice Cleaning in Progress. Está limpiando y lleva 29 minutos limpiando. Te da toda la información de lo que el robot está haciendo. Fantástico robot. Estoy súper contento de haber cambiado de Niro para Rumba y creo que va a ser mi próxima elección a no ser que venga algo superior. Pero ya les digo, desde hace cuatro años que yo empecé a buscar este tipo de ayuda para limpiar la casa por los pelos de los perros y demás, hay solamente dos compañías. Rumba, que la compañía se llama iRobot y Niro. Son las dos compañías. Hay otras. Si tú vas a Best Buy o cualquier tienda que vendan estos tipos de robots vas a ver que hay otras compañías. No te metas a comprar ninguno de esos robots que valen 200 pesos, 100 y pico pesos. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no sirve. Después no me digas eso no sirve. Las dos compañías buenas son iRobot y Niro. Es tu decisión. Yo no te puedo decir no compres Niro porque es más barato. No, no te lo puedo decir. A mí lo usé y le usé Niro por los últimos tres años. Se me rompió. No me gusta el customer service que tienen y ahora pues me cambié a Rumba y no he tenido que usar el customer service. No sé cómo funciona el customer service, pero el robot funciona mucho más rápido y mucho más silencioso que el Niro. Créeme, ayer cuando probé el Niro tiene un sonido más parecido a los vacuum estos regulares cuando están limpiando las casas. Este es más más tranquilo. No es que no haga bulla. Hace su buñita también, pero mucho menos que el Niro. Y lo que más me gusta es que trabaja con mucha rapidez. Se mueve muy rápido. Otra cosa que me encanta de este robot. Creo que lo dejé por allá. En el Niro, si tú no quieres que el robot pase de una habitación a otra, Niro lo que incluye es una cinta magnética que ayer creo que lo puse en el otro vídeo. Miren el otro vídeo de Niro que está interesante. Te da una cinta magnética que tú la pones en el piso y lo cruzas completa la línea. A mí eso no me gusta porque eso, en primer lugar, se ve feo. En segundo lugar, cualquier persona pudiera tropezar y enredarse con esa línea de magneto. No me gusta. Este rumba lo que trae son unos sensores. ¿Dónde están, chicos? Déjenme buscarlos. Míralos aquí, míralos aquí. Trae dos sensores. Miren esto, qué maravilla. Entonces estos sensores, tú los puedes programar para que el robot pase a una distancia de 360 grados alrededor de donde está el sensor. Porque a lo mejor tú tienes, por ejemplo, la comida de los perros o tienes algo en el piso que tú no quieres que el robot vaya, pues tú lo puedes poner. Aquí está. Lo puedes poner y él va a circular el área donde está el sensor a una distancia de 4 pies. Es decir, que si tienen los platos de comida de los perros o del agua, lo pones en el medio del sensor y lo único que tienes que hacer es aquí. Aquí lo pones en esta opción. ¿Ok? Y entonces el robot, pues lo que va a hacer es que va a dar la vuelta a una distancia de 4 pies alrededor del sensor. Pero si tú lo que quieres usar el sensor para que el robot no pase de una habitación a otra, entonces lo subes aquí a esa posición y el robot cuando venga no va a pasar de ahí y se va a desviar. Esto es fabuloso porque no va a estar atravesado en el piso como lo tiene Niro con una cinta magnética. Esto es sencillamente un sensor que puedes poner en cualquier puerta, en cualquier lugar y no va a estorbar. Nadie va a tropezar con él. Fantástico. Me encantó la idea. Me encantó estos sensores. Vienen incluidos dos. Así que vienen con sus baterías. Doble A, triple A, que se yo. Vienen incluidas. Y nada, es lo que tengo que decir. Estoy fascinado con este nuevo Rumba. Este es el Rumba 980. Si me preguntas si yo lo recomiendo, tengo que decirte que sí. Estoy súper happy. Estoy súper contento de haberme cambiado a Rumba y este va a ser mi robot por los próximos dos, tres años. No sé. A lo mejor me mandan alguno nuevo. Ok, señores. Gracias por ver mis videos, por suscribirse. Y si no lo ha hecho, por favor, debajo de este video, denle like y suscríbase. Sígueme. Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter. Vamos a estar conectados y muchos más videos voy a estar posteando en esta nueva página de Lo Recomiendo con Davison. Voy a estar saliendo para Los Ángeles y voy a estar posteando muchos videos en Laredo, en México, en Los Ángeles, San Francisco, New Jersey, Nueva York y regreso a la Florida. Voy a estar haciendo un viaje espectacular. Sígueme. Vamos a estar conectados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Suscríbete. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.